No vine aquí para hacer amigos Pero sabes que siempre puedes contar conmigo Defende a mí que soy un tanto animal Pero en el fondo soy un sentimental Mi familia no es gente normal En otra época hay corte moral Que resuelve sus problemas de forma natural ¿Para qué discutir si puedes pelear? Dando una sonrisa de complicidad A tu vida se detendrá Nada será lo mismo, nada será igual Ya sabes, veo fuerte y formal El calor de la noche, arena luz del día Siempre dispuesto para alegrarte el día Hombre de bien, a carta acabar Y como el ruque, veo fuerte y formal Mi fama me precederá Hasta el infinito y más allá Y vive Dios, que escrito está Si te doy mi palabra no se romperá Vine aquí para hacer amigos Pero sabes que siempre puedes contar conmigo Confiando en mí que soy un tanto animal Y en el fondo soy un tanto animal Y en el fondo soy un tanto animal Y en la sonrisa de complicidad Y en la sonrisa de complicidad Y en la sonrisa de complicidad Tu vida se detendrá Y nada será lo mismo, nada será igual Ya sabes, veo fuerte y formal El calor de la noche, arena luz del día Siempre dispuesto para alegrarte el día Hombre de bien, a carta acabar Y como el ruque, veo fuerte y formal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo tengo un pulmón a las manos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!